Vamos a hablar ahora del de piel, que me parece sumamente, y además está totalmente olvidado, no sé por qué, o me parece a mí que no tenemos la conciencia de cuidarnos la piel como debemos, es decir, la cuidamos por una cuestión estética, me parece, me parece, capaz que estoy confundida. Pero bueno, pero no, en este sentido te vamos a contar que hay otro tipo de conciencia, la empresa L'Oreal va ya por la décima segunda edición de Salva tu piel, la campaña de La Roche-Posay, que es, digamos, una crema espectacular, pero más allá de eso hay toda una conciencia detrás de la empresa, de la compañía, hace mucho tiempo concientizando sobre el cuidado de la piel. Doy fe de esto porque he sido parte de alguna de sus campañas. Por eso vamos a hablar, obviamente, con la dermatóloga Leisa Molinari, para que nos explique en qué consiste, cómo se hace, de qué manera va a tener esta campaña, qué formato y cómo debemos cuidarnos nuestra piel. Algunos consejos, atento a lo que podemos hacer, que dice que va a ser este año un sol sumamente más, posiblemente más peligroso, no sé si sea la palabra adecuada. Hola, Leisa, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en tercer tiempo. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto, buen día a todos. Bueno, gracias. Nos demoramos un poquitito, tuvimos otra nota antes, pero aquí estamos. Cuida tu piel, ¿cómo nos cuidamos la piel? Bueno, Salva tu piel es una iniciativa de La Roche-Posay para ofrecer chequeos gratuitos, que es parte de esto de lo que vos preguntás, cómo nos cuidamos la piel, y uno muy importante es que se controle la piel una vez por año, ¿no? Entonces, el objetivo de esta campaña es que haya una conciencia de que la piel es un órgano más y que se debe controlar una vez por año, como cualquier otro órgano, y también que haya más protección, ¿no? Que la gente se proteja más la piel de sol, que haya más educación y que usen protector solar todo el año, no solamente cuando se van de vacaciones. Y además, esta campaña tiene que tener un alcance federal, o sea, no solamente, si bien empieza en Buenos Aires, va a estar la campaña por todo, más de 30 provincias del país, como para que la gente tenga esta conciencia, porque el que va a controlarse los lunares, los camiones, que ahora les voy a contar, probablemente después le cuente a su hermano, su familia, che, me controlé la piel, aquí la piel es un órgano que hay que controlar, y ahí generamos la conciencia que vos tenés esa percepción de que falta un poco, ¿no? Tenemos la conciencia de cuidarnos para cuidar la piel de arrugas, pero no tenemos la conciencia de la otra, ¿no? Que es realmente la saludable. Exacto. ¿Qué pasa con nuestros lunares? ¿Qué pasa con nuestras manchas? Bueno, partiendo que el cáncer de piel es cada vez más frecuente, mira que uno de cada tres cánceres que son detectados es de piel, uno de cada tres, 1.700 casos de melanomas nuevos por año, y el melanoma es una enfermedad que la detección temprana cambia el pronóstico, cambia la enfermedad, por eso también el foco de esta campaña es la detección temprana del cáncer de piel, sobre todo en gente joven, porque ahí sí que el pronóstico modifica y bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay gente joven el melanoma detectado rápido se resuelve, estás curado prácticamente, pero en gente joven 4, 5, 6, 7 meses hace un cambio porque tiene un crecimiento celular mucho más rápido, al revés que una persona adulta, adulto mayor, donde el recambio celular es un poquito más contenido, el melanoma tiende a ser apenas un poco menos agresivo, pero estoy siendo muy general, ¿no? Pero apuntamos a que la campaña basa en toda la gente joven y eso nos va a ayudar a replicar a toda la población, ¿no? Estamos hablando con Leisa Molinari, que es dermatóloga de esta campaña que se va a dar, bueno, a ver, mañana en el planetario a las 16 horas, y ahora vos contame en qué otras partes del país va a estar y de qué manera la compañía L'Oreal nos está acompañando y nos está cuidando. Va a haber un camión con tres consultorios que va a estar recorriendo, Cava, Amba, Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Catamarca es la primera vez que vamos, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Tucumán, San Juan, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, que también es la primera vez, Mar de Plata, Pinamar, también en el barrio como el Padre Mujica, vamos a estar también en algunos chequeos gratuitos dentro de cadenas de farmacias de más de 20 localidades de toda la Argentina. Para esto, yo lo que les invito a que entren a la página, que es larrojpose.com.ar, y ahí es donde van a tener, lo pones directamente, salva tu piel, ¿no? Y vas a tener la información de la provincia, la localidad donde estés, donde tenés más cercano este punto que te ofrece la arrojpose para poder controlarte la piel. Y además, les quiero contar algo. Sí. Que tenemos una aplicación que tiene inteligencia artificial que te permite hacer el escaneo de tu lunar. Ah, contanos cómo es eso. Sí, se llama Skin Vision, ¿no? Sí. Que es una app que vos le sacás la foto a tu lunar y lo que la app te hace, te brinda información sobre si el lunar es sospechoso y te incentiva a visitar al dermatólogo en caso de que con la inteligencia artificial le dé algún score elevado de riesgo de que se está modificando o se modificó. Se llama Skin Vision, como skin de piel, S-K-I-N, visión, y eso si lo ponen en las apps, lo van a poder bajar y lo van a poder tener. ¿Esta app está siempre, va a estar siempre? Va a estar siempre. O sea, es una herramienta que nos vamos a tener que acostumbrar, de la misma manera, no sé, como Mercado Pago. La tenemos, cuando tenemos una duda, usamos Skin Vision. Skin Vision, sí. Entonces tenemos el camión, tenemos los puntos de chequeo en farmacia y tenemos una aplicación que te permite hacer este control. Y con esto tenemos, digamos, tenemos que el objetivo de tener 13.000 personas con chequeo de manera presencial, cuando terminemos la campaña, y 27.000 personas con autochequeo a través de esta aplicación de Skin Vision. ¿Por qué decís 27.000 personas chequeadas? Porque de acuerdo. Pueden ser más, por supuesto, con colaboraciones como ustedes, que nos ayudan a difundir esta campaña, seguramente, ojalá, superemos ampliamente nuestros objetivos. ¿Quién más? Leisa, estamos hablando con la dermatóloga, Leisa Malinari. Leisa, ¿qué cantidad de dermatólogos son parte de esta campaña? No los tengo a los números, porque en cada provincia va a haber un dermatólogo, en cada camión hay tres dermatólogos, o sea, es un número grande, gracias a Dios. Tenemos una comunidad de dermatólogos que somos, digamos, amantes de esta campaña de salvar tu piel y que generan la conciencia y que se deben controlar la piel, ¿no? Muy comprometidos con eso. ¿Vos creés que ha cambiado de ese lagarteo que vulgarmente podríamos decir eran décadas atrás que la gente se tiraba y se tiraba Coca-Cola encima y se tiraba a lagartear? ¿Ha cambiado? Sí, yo creo que ha cambiado mucho. De hecho, yo escucho por pacientes que vienen. Yo era de la época que tomaba mucho sol, ¿no? Como que ya ven que hay un cambio en eso. El tema del bronceado empezó con Coco Chanel una vez que bajó de un avión que vino de una isla y ahí se hizo tendencia porque antes no existía el bronceado a nadie, le veía el lado coqueto, digamos, ¿no? Y eso pasó muchos años y la consecuencia de eso es que el cáncer de piel es muy frecuente en determinados países más que otros por este tema de adquirir el bronceado sin tener esa conciencia. Y yo creo que la vamos perdiendo de a poquito, vamos generando cada vez más conciencia. Vos ves gente, chicos jóvenes, que son pocos, cada vez menos por suerte, que están bronceados, sin sinero, no se queman frente al sol, ¿no? Yo tengo la esperanza, creo que hay un poquito ahí de luz que tenemos que trabajar como para que se genere y se haya esa costumbre creer que el bronceado es saludable porque no existe el bronceado saludable. Pero igual, bueno, la playa es maravillosa, el sol es precioso y también, qué sé yo, yo saco a mi vieja para que tome un poco de vitamina D porque si no, no iría a ningún lado y está bueno para los adultos mayores. Como todo hay un justo medio. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, sí o sí, no sé si es una brutalidad lo que te voy a decir, pero sí o sí es una condición sine qua non que el único condicionante del cáncer de piel es el sol. No, pero el 80% de los cánceres de piel aparece, por ejemplo, en el rostro, que el rostro es una piel que está expuesta al sol todo el año. El melanoma, por ejemplo, es 80% genética, 20% sol, pero quién de acá que está escuchando sabe si tiene la genética o no. Claro. Nadie. Claro. O sea que entonces hay que alertar. Hay que alertar. El camino es saber, nosotros, yo amo el sol, me gusta estar al sol, pero mi piel no. Mi piel es un órgano que no resiste y que no sabe o que tiene una deficiencia en cuanto a la protección natural, ¿no? Quizás en un trillón de años hacemos una capa en la piel donde el sol no hace daño, pero para eso tenemos que sufrir varias metamorfosis del ser humano. Por ahora, nuestra piel no tiene esa capacidad de defensa natural. Por ahí hay gente que tiene un fototipo más oscuro, sí tiene una defensa superior a alguien que es muy blanco, de ojos claros, donde la defensa prácticamente nula. Eso no es un sesgo, porque hay veces cuando me voy de vacaciones tengo como una mixtura en la familia, ¿viste? Algunos tienen esa piel y otros tienen una piel más trigueña. Y entonces te dicen que esto que se ha instalado en las nuevas generaciones es un sesgo. ¿Es así o no? ¿O es una brutalidad que te digan eso? ¿La piel más clara requiere otro tipo de acompañamiento y es verdad esto del protector 50? No, sí, si la piel más clara tiene que tener un cuidado superior a alguien que tiene una piel más oscura, eso es verdad. El problema es que el sesgo que existe, el que tiene la piel oscura, cree que no tiene que cuidarse. Claro. Es ese problema. Ahora, ¿vos creés que entonces hubiera sido, no era una locura cuando decían que los protectores deberían ser parte de una política de Estado? Ahora que no hay plata. No, para nada. Yo creo que sea, lo que tiene que ser una política de Estado es la foto de educación. No es protector, porque ¿cómo le vas a dar un protector a alguien que no tiene idea que lo tiene que usar? Claro. ¿Se entiende? ¿Y cómo le vas a dar un protector a alguien? No sé, yo fui a hablar a una escuela de misiones sobre cáncer de piel y los alumnos me levantaron la mano y me dijeron, doctora, nosotros hacemos actividad física a las 12 del mediodía. Claro. Entonces la miro a la directora y le digo, ¿lo pueden cambiar a las 4 de la tarde? ¿Lo pueden cambiar a las 8 de la mañana? Total. Totalmente, pero eso es totalmente natural ver que los pibes están a las 12 del mediodía haciendo actividad física como también, bueno, no nos olvidemos de lo que pasa con las obras de construcción ni totistorieta, ¿no? Bueno, está bien, se ponen camisas, se ponen ropa. Leisa, bueno, para último, dos o tres tips. Vamos a repasar nuevamente dónde va a estar el camión. Aquí en Capital Federal, ¿dónde? Va a estar a partir del mañana en el planetario y todos los lugares donde va a estar, todas las farmacias donde va a estar, lo van a tener en la página salva tu piel de La Roche-Posay, pro. La Roche-Posay.com.ar. Entran ahí y tienen lo más cercano a donde viven, donde se pueden controlar. ¿Sí? Fantástico. De esa manera vamos a estar y de esa manera vamos a acompañar y vamos a seguir difundiendo, difusiendo o no? Difundiendo. Difundiendo lo posible. Difundiendo lo posible y cuidándonos la piel como corresponde que hago mucho, mucho cuidado en ese sentido y te juro que hago mucha prensa en ese sentido. Muchas gracias. Lo padezco mucho, yo padezco mucho el sol, pero mal, mal, mal. Tu piel, ahí tenemos que corregir, tu piel lo padece, vos lo querés, digamos. Yo lo quiero, pero vos sabés como lo padezco, fuera de joda, tengo que cuidarme un montón. Muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo y gracias porque L'Oreal hace años que viene haciendo esta campaña y concientizando cuando hace una década atrás todavía prácticamente era hablar de Narnia. De nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, señores, es sumamente importante esto, uno de cada tres personas tiene cáncer de piel. Ojo con esto, no es una boludez. A cuidarse. Recién hablábamos con Liza Molinari de esta campaña que tiene que ver con salvar tu piel. Van a haber camiones mañana en el planetario a las 16 horas. No solamente eso, sino en distintos lugares de cadenas de farmacia. Acuérdense, entren y bájense esta aplicación, sumamente yo ya me la bajé, Skin Vision, que tiene que ver con mirar, sacarle una foto a tu lunar y fijarte cómo estás.